Me despierto y lo único que pienso es en graffiti. Salgo a comprar unas cosas y siempre voy italiando o pegando stickers. Me emociona cuando voy buscando spots porque me siento como un detective que está estudiando los spots para ver todas las opciones y pues así lograr el objetivo. Me gusta compartir graffiti con mis compas. En la calle que está atrás de la Merced, láminas de Zaragoza, en la esquina de las bombas está el roto y el salón. Owewe, ¿y todos esos ya los pintaste? No, ninguna. No, ninguna. Pienso en mis jugadas para no perder la partida De nada sirve lo que digan por grandes No han sabido exprimir lo que en la vida les traga Pienso en mis jugadas para no perder la partida Pienso en mis jugadas Pienso en mis jugadas para no perder la partida Pienso en mis jugadas para no perder la partida Voy a algo bueno que no se puedan aportar Si solo viven por vivir y nada comprenden cuando caen Sigo para adelante porque hay una misión Compa la muerte ronda donde sea Mira cómo se lee Este corazón que se parte Para mí la ciudad es un museo Y así no sale la pintura No le estoy quitando la presión Para que luego le pase Con este ¿Qué es? El de abajo inyecta Entonces este color se va a hacer un morado Clarito Un poquito ¿Qué es? ¿Qué es esto Cu Rico ¿Qué es esto? Bu다 gen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.